¡Vaya mierda cascos! No sé, pero todo día me duele la cabeza. No sé. ¿Has probado ponerte luces ambientales? Seguro que no te has prieto o no, o algo. ¿Has probado algo? Luces ambientales. Luces ambientales. Puede ser. ¿Te meto un escuero? ¿Tiras LED por detrás de la puta pantalla? Alivia mucho la facta visual. Ya, me gustaría, pero... ¡Athensias! ¡Athensias! ¡Madre te baja el ritmo! ¡Te va a su... ¡Qué fea esa la maestría! Yo aquí necesito el icono de Rambus de OKT, por favor. Todo el mundo lo tiene. Yo no lo tengo, ¿por qué no lo tengo? ¿Por qué no lo tengo aún, tío? No lo entiendo. No, no. No, no. Blood in the air. Braulier y por Braulier Por Otaku Se pilló a K6 y perdió 21 LPs Bien, ¿y tú? Es que no me han visto, pero ¿Cómo me han visto? Bueno, no lo sé Eh, van a cagar, joder Cuidado Me alegro ¿Tienes la visión? No, no, no Ahí está Viene del medio, me ha bajado, joder Se me quedó No, que tendré que jugar al LoL Y no quiero Me pasa Estaba en cuerpo presente Está todo rato el eco cogiendo todos los frutos cangrejos, tío Vaya juego de mierda Pues nada, te salvas, coquete Se fue al río A ver Le robaron el cangrejo Y la comunidad también Vaya Coquete vengo en nombre de Sportia, queremos que ¿Cómo? ¿Eso ha sido un beef indirecto? ¿O cómo? ¿Eh? Lo peor es que no es de Sportia, ¿sabes? Pero... ¿Es un beef indirecto? No Jajaja Jajaja Green L27 lo mejor que puede hacer es a Ares y V Fue jugando cargas No, es un beef indirecto a otro club No es de Sportia Nah, es broma xd Tatte Tiene dragón, ¿eh? Farneo por un putísimo tubo Pero cuando digo un parneo es por un putísimo tubo, pero ¡guordo! Necesitamos guita, necesitamos guita No puede, no puede, estoy llegado. Jodido al Jhin, el avance táctico. Jhin... Sí, no me mata, no me mata, no me mata. Espera, ayúdame, mata... Mata al Ekko. Ustedes un toque. Pero no me refaraneo ahí, hijo de puta. Voy a hacerme en cangrejo y vuelvo a intentarlo, eh. Tengo ulti horas, ahora sí que cambia la cosa. Joder. No se muere. Quieto, Ekko. Macho, más de half-harmes. Hasta la punta del point, del point. No tiene mana. Ni uno ni otro. No tienen mana pero ninguno. Ya, pero Ekko regenera mana en jungula. Macho, pero aguanta mierda del Jhin hay por aquí. Lo puedes hacer si quieres ahora. Sí, ahora sí. Oye, pues las peleas rentan mucho. A ver si vienen más a pegarse porque estoy ganando una de cargas. Un dragón matando a un dragón. Lo siento, primo. Es que me molaría que te diesen 10 cargas extras, ¿sabes? Por matar a un dragón. Eso estaría bien. Fíjate. Eso te lo comparía. En plan de como pasiquita así, ¿sabes? Es que animalismo se llamaría la pasiva. O primismo. Yo lo llamaría primismo porque me hace más gracia. De todas estas solas en línea han conseguido mucha ventaja, la verdad. Eres godness, amiga. Tengo poco mana. Solo 400 de mana. Es lo que sale del bicho este. De básica. Si no entran, me baqueo, ¿eh? Baqueo entonces. Hombre, están corriendo. Por eso. Van a entrar. La nami la ha hecho, tío, ¿eh? Es que no necesitáis. Me baqueo de chuparla, tío. Con la polla. Coquete va por el río. Coquete va por la skill y le mete una Q. No, porque ha tirado el reco y... Olo, one, sotea de un básico Q. Tiene que hacer contra... Contra... Hay cosas así. Han quedado... Hay que pillar al otro o gana. Se han quedado menos siete de vida, tío. Un lucky bastante. Muchísimo, la verdad. La cantidad de un lucky no te hacen ni idea. Mira que estaba bien jugada La play Un poco de cuidado En verdad las peleas Super ajustadas así Me rentan Para las cargas Pero mazo Ah que tenemos Un team en la top Me he dado cuenta Madre mía Se va tan fogos aquí Que si no cargas Madre mía The low cost Madre mía El trun de tú Efectivamente Ha sido inevitable Joder macho ¿Alguien quiere hacer algo Becker? ¿Qué haces aquí? O sea ¿Por qué no estás farmeando la media? Green algún día te casarás con Blue Y formaréis a Turcoise ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? No hay No hay No hay No hay No hay x2 así es buena joder 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 Y si se casa con Black ¿Qué forman, tío? Bueno, soy Hostia, me quiero mover del aturdimiento 6 segundos ceseado Leona, por favor, eh Hombre, a 5 Y leona ¿Qué hacen estos dos ahí, tío? ¿Por qué está en el Medi-Yield-Hungle-Nabolin? Te voy a acelerarlo Te lo tiras ya, pero vamos Tiras esa y la siguiente Porque están todos en la... Están todos abajo Jhin no tiene flash Y a la siguiente, o sea La genteáis Una joya siempre ¿Sabéis, tío? Yo eso no lo puedo defender solo O sea, decidme lo que queráis Eso no me puedo defender solo ¿Cómo que quiere que le infina solo con otra persona? Que no entiendo ¿Puedes venir? ¿Qué useless? ¡Tío, no sé! ¿Qué? Acabe ya tres torretas por la puta cara Heavy guarden inútil, tío Heavy guarden inútil, tío Eeeh 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 Oiga, tío Eeeh Eeeh Es una polla Hacen esos ahí? Eeeh No, pues nada Pues tirar la siguiente tier Uno que hay, ¿sabes? Eeeh 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 Van a nadar con ellos, a ver no se, pero es alma, tía, jodémonos. Si, me vas a aprovechar y me pongo... Ya, pero es que no puedo hacer nada, ¿sabes? Si, nada, nada. Me siente como se ha ofendido lo que hay que defender. Ah, te anti-curas, por fin, si puedes, en vez de Lord Dominicabra. Si. Me ha dado el Jhin, eh. Me ha dado el Jhin, sin rapearlo. Hostia, estaba jugado a verlo. Dame. He rodeado a sumchimes... Sensuales. Lo tengas ahí si quieres. Os ha muerto. Me ha pillado el... El Echo... Y la boda de Jhin, no me lo podemos ver. No lo tenemos a Jhin y el ha muerto... ¿Qué quieres hacerte? Pusarme yo, pusarme yo Pusarme, 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 pusarme Cuidado con el backlord, eh, pusarme ¿Te muertas solo? Está aquí, vale Está aquí, está aquí Para mí, no es para mí La torre de los cojones, tío, está ccea Vámonos, 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 vámonos Está ccea 5 putos segundos, tío A mí tienes ulti, al menos, para distraer Eso Ostia, viga La vacío la vida, ose Tengo los recuerdos estos bonitos para quitar Tengo 20, eh, aguante, aguante, aguante La bot, la bot, la bot Si van 5 a Nasol, te puedes tirar dos tontorros Y te lo matas Pero aún, ni soñando No tengo aún para ir haciendo la armadura Y él tiene alguna cosa Cuando hace una armadura Sale de armadura, vaya Vale, no se va haciendo nada Hasta el profe, uh, va a caer Me va a caer Tengo yo a Sirena Tengo yo a Sirena Podemos bailar el anciano Para tirarles el... Tienen un pico, ahí Ostia, el molde de la combinación es muy divertido Hay que cubrir esa posición Esa es la posición importante Esa es la posición importante Esa es la posición importante Mira arriba, eh La tenemos, la tenemos, la tenemos Alguien ahí, y lo tenemos Vamos Va, venga, venga, venga ¿Ahora qué? Un smolder con alma Ya no hacen nada Estén muertos Tienes doble alma, te Tengo doble alma, tío Tienes más cargas, tengo No me hacía nada del daño del este, eh No me hacía nada del daño del este, eh Lo va, lo rompemos 100p, nice Ah, está todo Va, 100p, ahí va Jesucristo, lo que hay que tengo que hacer Para ganar esta partida, tío ¿Dónde estás haciendo que...? 2, 0,3, que te vas... No me hacía nada de esto, no me hacía lo que hay ni la buena ¿Qué te sentí? Yo eh, no, mira, no.